El presidente de Argentina, Mauricio Macri, acepta que uno de cada tres argentinos es pobre. Esto después de conocerse los datos oficiales. El presidente Mauricio Macri admitió el miércoles las malas condiciones económicas que viven los argentinos. Al revelarse estadísticas oficiales que indican que al primer trimestre de 2016 la pobreza alcanzó 32.2% de la población. Esto a casi 10 meses de iniciar su gobierno que impulsó un fuerte ajuste a la economía. Hoy sabemos cuál es la realidad. Que claramente nos golpea. Porque saber que uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler. El mandatario consideró que el dato es el punto de partida sobre el que quiere y acepta que su gobierno sea evaluado. Tras usar como principal lema de campaña pobreza cero. Argentina atraviesa por una recesión con una inflación que supera el 40% y un 9.3% de desempleo.